Ramar Auto, el centro Nissan en Humacao, con todos los modelos Nissan a un mejor precio. Piezas y garantía, tenemos sobre 30 años de experiencia. También alquiler de auto, mantenimiento y ventas de Nissan. Tienes que ver nuestros modelos Sentra, la Nissan Roo y el Altima, completamente rediseñado. Nos encontramos en la carretera número 3, calle 4, kilómetro 82.2, Humacao. Se pueden comunicar con nosotros al 787-852-0015.